Nos vinimos acá con mi amigo Johnny, porque él antes hablaba de esta foto, ¿no? La foto... Aquí está, señor. ...que sorprendió a muchos. Vos ayer dabas la noticia y era un poco extraño, pero bueno, se venía hablando, se venía rumoreando y se dio finalmente. El señor Mayo me indicó que fue 14-15 el momento en el que anunciamos el adelanto de esta fórmula. Mauricio Macri, candidato a presidente. Miguel Pichetto, candidato a vicepresidente de Ex Cambiemos. Ahora te voy a contar cómo se llama. Cambió el nombre. Cambió el nombre, cambió todo, porque, claro, no es más pro Unión Cívica Radical, Coalición Cívica. Ahora aparece una parte del peronismo federal absolutamente desintegrado. Mirá, acá tenemos un tablero político, una especie de ajedrez que hemos diseñado. Así estaban las cosas, ¿sí? Mirá lo que fue pasando. ¿Cuál fue el primero que se fue? Roberto Lavagna. Roberto Lavagna, lo tenemos, quedó aquí. Lo corremos porque se peleó con Massa, se peleó con Pichetto, se peleó con Urtubey. No quería paso. Ahora te voy a contar algo muy importante. Vamos por partes. Lavagna lo dejamos solito aparte con su consenso 19. Algunos lo tildaban de soberbio. ¿Cómo puede ser que no te des cuenta que se tiene que unir el espacio del medio? Ya te voy a contar lo que pasó con Lavagna recién. Pero sigamos, sigamos. Sergio Massa. Salta, camina, busca, histeriquea y termina allá. Te voy a contar en un ratito cómo está la negociación con Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Va y viene, va y viene, va y viene. Se va a quedar. Quedate tranquilo. Sí, porque hoy ya a la noche termina el tema de las alianzas. Ah, listo. Basta de... Quedó con Fernández Fernández. Quedó con Fernández Fernández. Te voy a contar candidato a presidente, candidato a diputado. Pero digo, estaba allá, estaba con los muchachos de Alternativa Federal, se fue para la avenida de la izquierda, como nos gusta decirle a nosotros a Unidad Ciudadana o el Frente Patriótico. ¿Qué más? Miguel Pichetto, la gran jugada de ayer. Estaba allá, estaba en el medio y apareció acá. La gente se confunde con todo esto, ¿no? ¿Qué sentirá la gente? Bronca, angustia. No, la gente ya sabe que en la política vale todo. Evidentemente, lo que ayer no podía hacer, hoy es. El enemigo o el adversario, hoy es el mejor amigo. Claro. Y así, y perdón, y esto es una cuestión de todos, ¿eh? Porque ayer se rasgaban las vestiduras, Pichetto con Macri, pero qué locura. Bueno, Alberto Fernández con Cristina Kirchner se mataban. La coherencia, la identidad política pasó a un segundo plano. Hoy lo que importa es que el fin justifica a los medios. Claro. Sirve todo con tal de ganar. Habló Pichetto hace instantes en Olivos, mirá. Por supuesto que es una reunión muy importante con la presencia de dirigentes de trascendencia y de compromiso con el presidente y un diálogo que voy a mantener con ellos para definir los trazos de la estrategia electoral y fundamentalmente también ya todo el eje de la campaña de acá para adelante, de cara a la primaria y también probablemente acompaña al presidente a la provincia de Neuquén, que es una provincia potencia de la Argentina. No ha encontrado más que solidaridad en toda la dirigencia, en los ministros, en el jefe de gabinete. Estamos entrando en un proceso político histórico en la Argentina de reconfiguración del sistema político en orden a que la fragilidad de las pertenencias y los procesos de coalición política que están dándose en el mundo también llegan a la Argentina. Bueno, la verdad, hablan con una facilidad y no se les mueve un pelo. ¿Cómo se adaptan? Son brillantes. Sí, 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 la verdad que es increíble. Pichetto decía, el macrismo es kirchnerismo blanco. Hace poco, hace muy poco, pero bueno. Hay un movimiento más, Germán. Sí. De último momento. Se siguen sumando movimientos. A ver, ¿qué pasó con Schiaretti? Schiaretti se fue de vacaciones. Schiaretti no quería saber nada con esto. Masa sigue dando vueltas. Pero pará, ¿para quién va a jugar Schiaretti? Schiaretti va a ser gobernador de Córdoba y estará ahí. Para nadie en particular, para él. Schiaretti es schiarettista, ¿sí? Va a tener su lista corta en la provincia de Córdoba. Pero mirá quién quedó ahí. ¿Quién quedó? Urtubey. Solo, solo en el centro. No, solo no. Solo no, ¿no? Señores, se acaba de confirmar la tercera fórmula en la noticia del mediodía. Lavagna, candidato a presidente. Urtubey, candidato a vicepresidente. Un dato que habíamos charlado con Germán Pavlovsky. Germán arrancó el programa y me dijo, no será, no será que Lavagna va a terminar con Urtubey. Porque digo, ¿qué falta para que esto sea redondo? Que Urtubey vaya con Lavagna. Y Johnny me dijo, no sé, ¿eh? Y ahí estamos. La verdad, me lo adelantaste vos con puro sentido común y pasó exactamente lo que me dijo Germán. Repetimos, Lavagna, candidato a presidente. Urtubey, candidato a vicepresidente. Se une el centro. Corea del centro, que había quedado huérfano con más yéndose con el kirchnerismo. Con Pichetto para la derecha. Bueno, se unen los muchachos y ya tenemos el tablero absolutamente cerrado. ¿Te gustó? La alternativa federal no fue tal. No. La alternativa se desintegró absolutamente. Finalmente, ahora llegan las preguntas para usted, Viale. Por favor, que me suba a la mesa. Quiero una conferencia de prensa. Viale se hace cargo. Viale responde. Y la primera, tome el lugar, tome el lugar, por favor. Permiso, permiso. Y la primera, yo voy a ser un poco el moderador, si no le parece mal. Me parece perfecto. Perfecto. Me encanta. Vamos a darle la palabra a Milba Castellini. Milba, por favor. Bien. Gracias, Germán. Para el noticiero de la gente, señor Jonathan, Viale consultarle si esta postulación de Pichetto, en segundo lugar, como vicepresidente, suma votos o trae calma o ama. No, no. A ver, me parece más lo segundo que lo primero, Milba. No es un líder carismático, no es un líder popular. Te doy un dato más. Tiene 75% de imagen negativa, Pichetto. ¿En serio? Sí. O sea, después de Moyano, es el segundo líder político con peor imagen en la República Argentina. Es un líder burocrático, es un líder profesional, te diría Max Weber. Con lo cual, lo que te garantiza, en caso de que llegue al poder Mauricio Macri, es gobernabilidad rosca. Pichetto fue siempre oficialista. Pichetto fue oficialista con Menem, fue oficialista con Dualde, fue oficialista con los Kirchner, fue oficialista con Macri. Es muy curioso, siendo jefe de la bancada peronista, tuvo perfecta sintonía con el macrismo. Eso le encantó a Macri. Y por eso llega hoy al puesto que le ofrecieron. A Macri le gusta que los peronistas lo defiendan. ¿Te acuerdas de Massa en Davos? Apenas empezó la gestión. Eso le encantó a Macri. Después se pelearon y le empezó a decir ventajita, ventajita. Bueno, y Massa miró dónde terminó. Por eso, como es un dador de gobernabilidad, pese a ser 12 años jefe de la bancada kirchnerista, me parece que lo que le aporta, en este caso, no son votos, sino justamente rosca. Perdón, levanta la mano la China. Adelante, China, por favor. Yo quiero saber, ellos, como alianza, como dupla, como pareja, ¿cómo se van a llevar? Bueno, ayer Pichetto contestó esa pregunta al gran, corto y contundente. Dijo, el presidente manda. ¿Por qué dijo esto? Por Alberto Fernández y Cristina. Como diciendo, del otro lado, la que va a mandar es la vice. La marioneta va a ser Alberto, la que va a mandar es Cristina. Primera definición de Miguel Pichetto, el presidente manda, yo pensaba, de la Rúa Chacho Álvarez, ¿no? Presidente radical, vicepresidente del FUTPASO, terminó mal. Cristina Cobos, presidenta peronista, vicepresidente radical. No nos fue bien cuando hubo un presidente de un color político y un vice de otro. Alternativa Federal, yo te decía hace un rato, murió. Sí. Tercera pregunta, Alternativa Federal murió. Sí. Murió, lo podemos decretar. Fecha de... De función. De función, 11 de junio. Ayer. Qué poco duró. Nada, no fue nada. Pero bueno, nace esta tercera vía. Tenemos la marquita. Perdón, Fernando Carlos también me levanta la mano y quiere participar. Fernando, por favor. Estamos en vivo en esta conferencia para arrobafercarlos75. Johnny, cambiemos. Cambia de nombre, entonces. ¿Qué va a pasar? Correcto, señores. Cambiemos se va a llamar Juntos por el Cambio. Va a ser PRO UCR, coalición cívica y una parte del peronismo federal que va a ser Miguel Ángel Pichetto. Acá tenemos la boleta. Allá, mirá. Mirá qué linda que está la boleta. Bueno, Macri presidente, Pichetto vicepresidente, Vidal candidata a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Salvador candidato a vicegobernador. Acá tenemos la boleta o son boletas, no sabemos todavía porque no hay que esperar. Sí, las encuestas dicen que son boletas. Sí. Mauro Zeta también tiene que preguntar. Mauro, por favor. Sí, sí, muy cortito. Lo mío, ex socio hebraica, federado en tenis de mesa. Perdón, ¿no eras de Maccabi vos? Hebraica. La pregunta es muy breve. ¿Qué va a pasar en la ciudad? ¿Quién va a ser el candidato? Bueno, de Cambiemos me estás preguntando. Tengo la respuesta para eso. El candidato, primer candidato a senador por ex Cambiemos va a ser Martín Lustó. ¿Y en algún lugar tenía que aparecer? ¿Dónde estaba Lustó? No aparecía por algún lado. Señores, y tenemos la boleta también, tenemos todo. Tienen todo. Macri presidente, Pichetto vice, Larreta candidato a jefe de gobierno, Santilli. Santilli no quería ser el vice. Santilli quiere ser en algún momento jefe de gobierno. Pero bueno, lo engramparon de vuelta con ser el vice. Y Martín Lustó, lo convencieron para ser primer candidato a senador nacional. ¿Por qué, cortito? Porque se junta toda la oposición también en la ciudad de Buenos Aires. Mariano Recalde, Matías Lamens, el presidente de San Lorenzo, Victoria Donda, Claudio Lozano, Pino Solanas. ¿Todos juntos? No sé si habrá una paso que estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, le dijeron Martín, cortala con la embajada, con esto. Muy lindo el Martín Fierro. Los besos. Pero tenés que venir acá a ser primer candidato a senador. Y dijo que sí. Gracias, eh. Muy amable.